¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mí! Ven, chiquilla mía, ven, muchacha hermosa, la dueña de mi corazón solo eres tú. Estoy encadenado a todos tus encantos, no me dejes mi amor, yo te lo pido. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Y ven, mi amor, no me dejes, ven, mi amor, no me dejes, palmas que suenen arriba. Gracias. Para todos te dejo, cariño. ¡Eta! Ven, cariño mío, ven, chiquilla hermosa, la dueña de mi corazón solo eres tú. Estoy encadenado a todos tus encantos, no me dejes mi amor, yo te lo pido. Ven, chiquilla mía, ven, muchacha hermosa, la dueña de mi corazón solo eres tú. Estoy encadenado a todos tus encantos, no me dejes mi amor, yo te lo pido. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Y ven, mi amor, no me dejes, ven, mi amor, no me dejes. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Toda mi vida, entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Y ven, mi amor, toda mi alma es solo para ti. Y ven, mi amor, no me dejes. Ven, mi amor, no me dejes. Y en la guitarra, Víctor Vani, suéganos. Ven, mi amor, no me dejes. Ven, mi amor, no me dejes. Ven, mi amor, no me dejes. Bastante. Va, va. ¡Charlie y su nueva albatora! ¡Subemos nuevo! ¡Chau, chau, chau! ¡Grande, grande el aplauso para Charlie y... ¡Suscríbete al canal!